¡Hola! ¡Aloha! Resulta que los Pokés Kiko han llegado a Canarias a través de Abora Coffee and Poké Bar. Y además es una comida consciente, comprometida con el medio, ecológica. En definitiva, hoy vamos a un sitio que nos va a sentar bien en el cuerpo y en el alma. El corazón de la capital Gran Canaria nos lleva a un rincón culinario perfectamente estructurado, diferente y decorado exquisitamente con mensajes bastante comprometidos con la vida saludable. Hoy hablamos en Como en Casa de un concepto de cocina low food. En Canario, al golpito, porque hoy les enseñamos a hacer una comida de elaboración rápida y de resultado saludable y mejorable. Los nutrientes como fuente de inspiración en la cocina. ¡Aloha, Kiko! Pero, Gata, que te estaba esperando hace un rato, ¿dónde vas tan floripondiosa? Es que lo voy a dejar todo y me voy a ir a vivir a Hawái. Pero no estás loca, muchachos. Si estamos en Canarias, ¿dónde mejor que aquí? Tú me vas a ver que estás un poco vacilándome, ¿no? Me trincaste, Kiko. ¿Cómo me voy a ir yo de aquí y sin ti? Gata, menos mal, porque me tenías asustado, mi niña. Lo que pasa, Kiko, es que hoy vamos a ir a un restaurante que cocina una comida hawaiana muy típica. Y por eso he venido con el atuendo, que por cierto, si no lo sabes, este collar de flores se llama ley y se da normalmente como símbolo de afecto. Gata, qué bonito eso que me cuentas, por favor. ¿Y me has traído uno para mí? Claro que sí. Mira, este por aquí y este por aquí. Pero mira, con esta estética que vamos a cocinar hoy, ¿qué vamos a hacer de comer? Un poke al estilo canario. ¿Y eso es hawaiano, es canario? Pues no me queda claro. ¿Y por qué? No se lo preguntamos a la dueña. ¿Vamos? ¡Vamos! Hawái, Bombay. Maricarmen Alemán es una joven economista que trabaja también de banquera y que no mira por los euros a la hora de elaborar una receta. Su vocación es mirar por la calidad del producto y de nuestro kilómetro cero. Es mucho más que una cocinera, una mujer tan cuidadosa del producto fuera y dentro de la receta, afirmando que ellos deben estar sanos para la mejor elaboración. Disfruta mucho de todo lo que prepara por su mimo y cuidado en todo lo que hace. Aquí, nuestra gran protagonista de hoy. Ahora quizás fue el primer paso donde decidimos apostar por lo nuestro. Es un hombre huanche, queríamos un hombre que nos identificara con nuestras raíces isleñas, apostar por la alimentación saludable, pero apostar también por nuestras islas, ¿no? Al final, el poke nace en Hawái, islas, manteníamos, digamos, que ese punto en común y nuestras islas son maravillosas. El poke es un producto que lo podemos enmarcar dentro de la alimentación saludable y, de hecho, nosotros nos definimos como un restaurante escandalosamente sano. Es un plato que tiene mucha influencia de otros países, Portugal, Coreana, China. Es un plato que ya nace con una gran influencia de todas partes del mundo. Pues al final decidimos también posicionarnos como el restaurante de poke con la mayor cantidad de toppings. Nuestros clientes, yo creo que una de las cosas que valoran es que tienen toppings que no existen en otros platos de poke. No comas cualquier cosa, ¿no? Come rico, pero come ingredientes que te nutran. Todos los alimentos que nosotros incorporamos en nuestro cuerpo, de una manera u otra, nos afectan. Maricarmen, tenemos que empezar a trabajar aquí, que se nos va la hora y eso tiene que ser algo de calidad, pero rápido. ¿Y tú eres consciente del reto que tienes por delante, la responsabilidad que tienes de elegir el mejor puré? Será fácil, seguro. Ah, vamos a ver. Porque está todo medido y ya sabes lo que va a pasar. Exactamente. Que tenga ingredientes, las verduras que vamos a usar, las estamos viendo, son todas conocidas, ¿verdad? Correcto. Calabaza, puerro, cebolla, papa y un poquito de sal y pimienta. Zanahoria y ajito que hay aquí escondido. Está escondido. Entonces, ¿por qué vamos a empezar, Maricarmen? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer primero? Bueno, vamos a hacer una crema de calabaza y lo que nosotros tenemos justo aquí en mesa es la cesta de la compra. Qué importante es la cesta de la compra, ¿verdad? Sí. Como verán, pues, la zanahoria no es una zanahoria lisa, sino es una zanahoria que se nota que viene de la tierra, ¿no? Con sus imperfecciones. Y probablemente de nuestra tierra, ¿verdad? Correcto. Y con pinta de ser prácticamente eco, porque los alimentos, aunque a lo mejor tengan mala vista, no quieren decir que estén malos. Y hay que darles la oportunidad que se merecen. Correcto. Se vuelven más ricos. Normalmente los alimentos que nosotros vemos que diríamos, uf, qué pinta tiene, son los naturales. Más ricos. Vale, entonces, vamos a empezar por la cebolla y el puerro, ¿vale? Cebollita. Una cebollita que tenemos por aquí, de la que aquí vamos a sacar 100 gramos, por eso está aquí la super báscula. Yo les recomendaría, si quieren, no sé, que comience uno de los dos, pese y vea si es necesario partir todo. Ah, mira. No, porque ese es el reto. El reto es que hay muchos ingredientes y a ver qué hacemos con ellos. De toda la vida como en casa, primero hermosura y después edad. Acaba de equilibrar la báscula, acaban de aparecer el 0,00. Y esto pesa... ¡Chacho! ¡Pero, ¿en serio? ¡En serio! ¡En serio! 102 gramos, Uyaya. Mira, propina de 2 gramos lo dejamos, ¿verdad? 102 gramitos media cebolla. Y ahora, el trocito de Kiko. ¡Estoy más gordo! 114, porque tú eres un muchubo. ¿De esto cuánto ponemos? Vale, de puerro vamos a poner... Aquí tenemos la chuleta, ¿vale? Importante cuando hacemos una receta en casa, ¿vale? Otro 100 gramos de puerro. Otro 100 gramito de puerro. Yo creo que ahora aquí sacamos para ti, para mí, Kiko. Pero toma, le toca a ti ahora. A ver aquí. A ver cuánto alcanzas tú. Lo limpiamos por aquí un poquito, ¿verdad? Vamos a limpiarlo, efectivamente. Lo limpiamos un poquito. ¿Tú corres que por aquí? Venga, vamos a ponerlo. ¿Vamos a probar? ¿Probamos? ¡Uy! 93 gramos. 93, faltó 7 gramos nada más. Pero bastante bien. Muy bien, muy bien. Venga, me lo quedo yo. Ahora el otro cachito, que yo hice los dos tuyos. Venga. Y ahora, ¿para qué más o menos? No sé, no sé. No, no, no vale copiarse. Para medirlo, para medirlo. Al ojo, al ojo, al ojo. ¡93! ¡Exactamente 93! Madre mía, Kiko. ¿Ves que no va a hacer otra copia? Esto siempre suele ser así, porque me he quedado asombrada. Yo creo que la cantidad tiene que ser los 23. Vamos a modificar la receta, porque... Y ponemos 93. 7 gramos menos, no pasa nada. Entonces, esto por aquí... Lo vamos a trocear también. Lo troceamos también. ¿Y cómo te gusta? ¿En las rodajitas o...? Vale. Como lo está haciendo Kiko, efectivamente. Estarían ustedes de acuerdo con el video que el puerro puede ser como una mezcla de ajo y cebolla? Sí, sí. Un poco así, ¿verdad? Y ese es uno de los ingredientes principales para el caldo. ¿Sabes por qué lo sé? Porque me salió un crucigrama. Ah, qué bonito. No por nada más. Bueno, cuando ustedes la ven, es la máquina de hacer crucigrama. ¡El no, el dios! Y los han enganchado al resto del equipo. Adicta, mis libretitas de crucigrama. Bueno, ahora vamos a traer la cocina que vamos a improvisar, ¿vale? Hoy, para esta ocasión, hemos decidido sacar nuestra cocina fuera de la cocina. Y vamos a empezar ya con la parte caliente, haciendo el sofrito de la cebolla y el puerro. Vale, pues volvemos en unos segundos con el set montado. Nuevos elementos, Mari Carmen, en tu cocina. Sí, nuevos elementos, exacto. Ahora vamos a hacer un sofrito de lo que ya tenemos por aquí, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces hace falta aceite, ¿no? Sí, vamos a encender las cocinas, encender los fogones, ¿vale? En estas cocinas tan modernas de hoy día, ¿verdad? Y vamos a incorporar un poquito de aceite. Yo normalmente lo que es el fondo del caldero, ¿vale? Todo lo que cubra el fondo. El fondo, cubrir el fondo, ¿vale? No pasarnos con mucho aceite, porque si no luego la crema se queda... Muy así, entonces muy creciente. Efectivamente, no es nuestro objetivo. Y si tú nos echas una manita y lo del aceite lo haces tú con fundamento y con rigor... ¿Quieres un poquito más? También un poquito de aceite. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que sí, que Mari Carmen es a mí, le pongo el aceite, ¿verdad? Venga, sí, sí, por favor. Miren, no hagas trampa, ¿eh? Que yo te escuché cuchichear por ahí. Vamos a pedir el fuego. Que yo soy clienta fija de aquí, que tengo la tarjeta de pokés y todo. Cierto, cierto, cierto. Vamos a encenderlo. ¿Cómo es? ¿Cada 10 pokés, uno gratis? Correcto, sí. Pues yo tengo esa tarjetita que tú vienes aquí, te ponen el sello. Y bueno, cada 5, una bebida. Correcto, sí. Cada 5 pokés, una bebida y cada 10, un poké gratis. Pero el de hoy no cuenta, ¿eh, Cata? El de hoy es... El de hoy me lo enseñan. Claro que sí, yo tengo ahí un piquecito. No dice. Vale, y ahora vamos a incorporar... Efectivamente. Bueno. Vamos a incorporar la cebolla y el puerro. ¿Adentro? Sí. ¿Sin miedo? Sin miedo. Sin contemplaciones, va todo dentro, ¿verdad? Y queda todo ahí súper rico. Bueno, vamos a seguir porque en lo que se va el puerro y la cebolla cogiendo consistencia. Seguimos ahora con la zanahoria, la papa, ¿vale? Y el ajo. El ajo lo tenemos que incorporar antes de... Vale. ...junto con la cebolla, ¿vale? Un diente de ajo, ¿verdad? Un diente, correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos el pelador a mano, ¿verdad? Zanahoria, papa. Zanahoria. ¿Cuántas zanahorias le vamos a poner? Importante. A ver si aquí vamos a estar acertaditos. ¿Y hay que pesar la primera? Yo pesaría antes, efectivamente, yo lo pesaría antes, ¿vale? ¿Cuántos gramos? 180 gramos de zanahoria. Ah, pues me voy a quedar corta. Vamos a coger la otra zanahoria. 146. O sea que le falta... Bueno, entonces, a lo mejor con esta para ti y para mí y esa no da, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que sí. Esta es más grande, yo creo. No, esa le sobran 10 gramos. La piel. ¿Y vamos a por la papa o a por la calabaza? Vamos a por la papa y lo último, la calabaza. Venga, vale. ¿Cuánta papa le vamos a poner? ¿Lleva gramos o lleva unidades? También, también vamos por gramos, ¿vale? ¿Cuánto? 100 gramos. ¡Uh! 162, me pasé. 122. Ah, pero esto sin la piel que se queda ya... Vamos a incorporarle la papa entera, ¿vale? 105, señores. Magnífico. Y ya nos vamos a por la señora calabaza, que qué rico huele. ¿Cuánta calabaza le vamos a poner? ¿Cuánta calabaza le vamos a poner? Claro, de serán. 600 gramos de calabaza. 600 gramos de calabaza. Ahí ya hay. Ahí me quedé corta. Ahí más corta todavía. Madre mía. Pues casi que le pongo todo, ¿no? Porque entre lo que le quito a esto, eran 300 y 400. Mira tú, 450. Les voy a decir un secreto. ¿Qué? La única pieza de toda esta receta que estaba acertada era la calabaza. Más o menos cada uno tiene unos 600 gramos de calabaza. Ah, amiga. El resto sí quise que... Nos hiciste el trabajito. Papa y calabaza picadita y al caldero. A ver, todo para adentro, bien picado. Así. La calabaza, que no nos olvidemos que es lo que le va a dar nombre a este puré, a esta crema, que es crema de calabaza. Vale. Y vamos a añadirle ya el toque final, que es el agua. ¿Vale? Antes de revolverlo todo, chicos, vamos a agregarle el agua. Mira, ¿cuánta agua le vamos a poner? La sal y la pimienta, que es lo que ya nos queda de la receta. ¿Cuánta agua le ponemos? Vale, vamos a cubrir lo que es todo el... Toda la verdura. Vamos a poner tanta agua como nos haga falta para cubrir toda la verdura. ¿Vale? Un poquito más, un poquito más. Vamos a ser generosos. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto. ¿Vale? Y ahora yo... Acá te la va a hacer falta un poquito más de agua. A ver, toda esta. Y un poquito más. Ah, bueno, ahí quedó. Bueno, importante ahora también es el tiempo. ¿Vale? Vamos a dar 25 minutos y siempre... ¿Vale? Mi abuela siempre me decía que las mujeres de hoy día no sabíamos hacer de comer porque nos faltaba el ingrediente fundamental. El tiempo. La paciencia. La paciencia. La paciencia. Esto para ponerlos martes tiene que hacer un curso informática. Pero mira, esto huele rico, rico, rico. ¿Cómo sabemos si está? Bueno, la textura en estos casos, la comprobación visual. Vamos a acercarnos. Cogemos nuestro utensilio, nuestro utensilio, Kiko. Para que puntúes bien, ponte mi gafa, para que lo vea con mis ojos. Ya, está blanda. Y la textura que tiene que tener la verdura es, bueno, pues como si estuviese ancochadita, ¿verdad? Muy bien. Se parte solo, mira. Se parte solo, ¿verdad? No pasarnos, ¿vale? Porque si no, la verdura muy pasada no es buena. Pero esto a la vista está hecho, ¿vale? Está cocido. Vale, entonces yo le doy el visto bueno. ¿Y lo probamos? Claro. ¿Cómo sabemos? Entonces tenemos que rectificar sal. Y esto se sabe verdaderamente, pues, el caldito, ¿verdad? Que tiene que estar muy caliente, chicos. Aviso, ¿eh? Ahí. Yo creo que la mía está en su puntazo. No en su punto, en su puntazo. ¿Has visto la importancia de las mediciones? Me sabe, ah, sobre todo a calabaza porque está dulcito, también con el dulzor que le deja la zanahoria. Y hasta de sal está bueno, ¿eh? Ah, pues, ahora queda a batir, ¿no? Bate, a batir, sí. ¿Empiezo yo? Venga. ¿Señor, está usted seguro? Por supuesto que sí. Luego no te me copies de la técnica, ¿eh? Siempre la gata adora. Yo le doy a texturita esto de puré rico, ¿no? Yo lo veo, yo lo veo y lo he probado. Está magnífico. Pues ahora de tu cara, Kiko, ¿no? Venga. Y además, Kiko, te voy a dejar los restos de mi puré para que se te contagie lo bueno. Ahora me va a dejar una batidora que ya está cansada. Y no tira, no tira. Y ya a mí me va a moler más despacio. Claro. Esto tira, esto tira. ¿Ya? ¿Ya está? Maravilloso. Kiko, las tengo que felicitar, ¿eh? Porque en textura... Yo diría que la experiencia de la batidora ha jugado a mi favor. Yo creo que la tuya está más cremosita que la mía. Mira, fíjense un detalle, ¿no? El color de las dos cremas... Qué distinto parece, ¿no? ¿Hay un poquito de diferencia o están iguales? Yo creo que están iguales. Kiko, ¿tú qué opinas? Me ha jugado un mal papel a la luz. Mira, yo diría que el mío está como un poquito más claro. Me da la impresión. O es mi vista que me jugó una mala pasada. Yo creo que están iguales, Kiko. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? No sé qué decir. Pero más cremosa de eso seguro. Usted tiene un poquito más de pimienta, creo. Eso sí, se le ve por aquí. Las tintitas negras. ¿Lo puedo probar? Claro. Sábados y domingos libres para venir más aquí cremita de zanahoría. Pero con sal libre. Después le ponemos la salita al lado para que cada uno le ponga la que quiera. Importante. Bueno, vamos a probar las cremas a ver qué tal, Kiko. He sido una fan de las cremas, la verdad. Lo tengo que reconocer. Está de cata. A ver, a ver, a ver. Muy buena textura también, ¿eh? Hay cojitas más, ¿eh? Mira, ve que soy clienta fija, ¿eh? A ver, igual vas a elegir. Saben diferentes, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Utilizando prácticamente los mismos ingredientes y casi las mismas cantidades, saben distintas. Es la manita. Y yo creo que, yo sé, creo que voy a saber cuál está más sabrosa. Ay, mi madre. Es que la verdad... Cata, no es porque seas clienta fija, pero... Enhorabuena. Con la verdad, vamos a todos lados. Pues miren, yo... Pero Kiko es más simpático que yo, ¿qué se le va a hacer? No, es verdad. Yo me llevo la cremita para mi casa. Ah, la mía. No, es broma. Llévatela tú y yo y vete guardándola en tupper, que eso es buenísimo para meterlo en el congelado y sacando poco a poco. Pero mira, esto le ponemos un piquito de sal y un poquito de cosas y se recicla, ¿eh? Claro. Por supuesto. Hasta ahora. Kiko, nos vemos ya con el set montado para hacer ese poke canario. Bueno, en un segundito. Ahora, Marica Belmen, estamos con la parte más divertida. Vamos a hacer ese poke canario, pionero de este local, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues tú me dirás, porque yo estoy aquí para aprender, pionero de este local y que yo conozca un poke, digamos, tan autóctono, ¿no? Con ingredientes tan nuestros, con toppings tan poco habituales. Es disruptivo, ¿no? Por eso tú dijiste antes al principio la versatilidad de este producto, que es un plato que puede hacerse con muchísimas recetas, ¿verdad? Correcto. Pues vamos allá. Tú dime qué hay que hacer. Mira, vamos a utilizar como base de este bols, papa y batata, ¿vale? Qué rico. La hemos hervido previamente, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer un puré, sino que vamos a trocearla y dejarla como una papita esmigajada, ¿vale? Vale, y entonces aquí me toca a mí trabajar, ¿no? Sí, aquí. Venga, tata. Vamos a hacer un equipo. Vamos a añadirle ahora, que estamos en el punto, un poquito de aceite de oliva. Vale. Vale, que es ecológica, bio. Y un poquito de sal. De sal, muy bien. Efectivamente. Y no vamos a darle muchas más vueltas. ¿Así está bien? Sí, así, perfecto. ¿No le vamos a dar muchas más vueltas? ¿Te gusta así? Sí, vale, esto es la textura que va a tener la base del nuestro bol. Ah, pues miren, yo pensé que me iba a quedar aquí escachando toda la carne. No, 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 no. Es simplemente conseguir una, bueno, una papa que sea cómoda luego de, ¿vale? De entrar, ¿vale? Perfecto. ¿Vamos a poner la base entonces? Sí, perfecto. Vamos a agregar, ¿vale? Con la cuchara. Vale, tú, tú ahí maneja el cotarro porque yo, el cotarro y el tarro. Estamos con la base. Hemos sustituido el arroz de sushi, quinoa o el arroz integral por otro carbohidrato que es la papa y la batata. A ver, ¿qué más vamos a ponerle? Vamos a incorporar ahora la proteína. Muy bien. Vale, para este poke canario hemos escogido un pescado que nos identifica. Efectivamente. Y además nos hemos saltado todas las reglas del poke como platos hawaianos, ¿vale? El poke como plato tradicional incorpora el pescado crudo. Sin embargo, recuerdas que al principio del programa mencionaba que hay un libro, ¿vale? Sobre recetas. Efectivamente. En ese libro, por ejemplo, posteriormente se incorporó el pollo, ¿vale? Nosotros incorporamos en nuestra segunda carta también el pollo y de hecho, pues, de esta segunda carta el poke más vendido es el poke de corral, ¿vale? Un poke a base de la proteína es pollo de corral. Oye, pues pollo y arroz me suena mucho a las dietas que usa mucha gente para subir de volumen, ¿verdad? Efectivamente. Algo muy sano, muy natural. Y aquí tenemos un pescado canario, dijiste. Sí. Entonces tiene que ser el bacalá. No. La vieja. O vieja o yerne, pero ya yo te escuché por ahí decirlo. Eso la verdad que me gusta mucho. Defensora siempre, Cata, de nuestros productos también, de nuestro pescado, como la vieja. Claro que sí, mi niña. Siempre con nuestro pescado. ¿Y aquí está rebozadito con algo? Sí. Vale. Este pescado lo hemos tenido durante tres horas aproximadamente con un poquito de cilantro, aceite, pimienta, comino, ¿vale? Hemos hecho una especie de revuelto en donde hemos macerado la vieja, ¿vale? Y luego la hemos rebozado con harina de garbanzo. Como no podía ser de otra manera, que estamos en un restaurante gel. Harina de garbanzo que además es para la gente intolerante al gluten. Efectivamente. Ellos pueden comerse este poke canario. Efectivamente. Vale. Pues entonces vamos a poner la proteína en el centro, ¿vale? Vamos a ir agregando trocitos de vieja. En el centro tipo línea, te estoy viendo, ¿vale? Efectivamente, sí. Cada bowl tiene, por decirlo de alguna manera, su propia fotografía, ¿no? Hay bowls donde la proteína la incorporamos a un lado y también está en relación mucho con los toppings que luego vayamos a incorporarle. ¿Vale? En los bowls grandes, la cantidad suele ser 120 gramos de proteína, ¿vale? Nosotros vamos a ser un poke generoso hoy, ¿verdad? Claro que sí. Para que nuestros espectadores se lave la boca agua. Y yo creo que con esto es suficiente. ¿Vale? Fíjense. ¡Qué rico los colores! ¡Qué bonito se ve! Jugamos mucho con los colores que de eso se trata. Vamos a incorporar ahora la salsa, ¿vale? Yo me adelanté. Sí. A ver, vamos a hacerle un huequito para que ellos vean mejor todo lo que estamos haciendo. La salsa, ¿qué salsa tienes ahí? Esto es un mojo verde. Un mojo verde que hemos hecho nosotros, evidentemente, con su cilantro, también sus cominos, vinagre, ¿vale? El mojo verde, ¿tú sabes cuál es el mejor del mundo? Aquí siempre lo decimos. El de mi abuela. ¿El tuyo será el de quién? El de mi madre. El de los espectadores será el que ellos digan. Este puede ser el segundo mejor mojo del mundo. ¿Vale? Claro que sí. ¿Cómo no va a ser el mejor mojo el de alguien querido? Eso es así de toda la vida. Y por supuesto, fan de la abuela Loli y de su mojo. Es que muchos de sus ingredientes son crudos, ¿vale? La cebolla cruda, en este caso hemos cocido la proteína, hemos frito, perdón, hemos cocido lo que es la base, la papa, hemos frito la proteína, pero el resto de los toppings son verduras o vegetales que van crudos, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a... Añadimos la salsita por encima de la proteína. En este caso, sí. ¿Vale? Uy. Ay, esto ya tiene pinta sancocho, ¿eh? Esto tiene... es... Qué rico. Es cata, no te más adelante, es cata. Ay, lo siento, lo siento, pero es que yo no me puedo esperar a probarlo, soy muy fan de estos platos. Vale, entonces, bueno, esto va cogiendo color, cuerpo y forma, ¿verdad? Uno de los ingredientes fundamentales de este poke es la cebolla, ¿vale? Entonces vamos a ponerle también... Cebolla roja. Efectivamente, cebolla roja además. Por seguir jugando con los colores, ¿vale? Además la vamos a poner cantidad. Porque un pescado frito y una cebollita roja, esto es... Este es para la segunda cita, para la primera cita con tu novio no te comas este poke, te comas otro, ¿vale? Y cebolla. Vale, y nos faltan dos ingredientes, ¿vale? Le vamos a poner un poco de aguacate simplemente por darle el guiño a lo que es la receta tradicional del poke, al umami, ¿no? A ese poke que realmente nace en Hawái, ¿vale? Vamos a poner el aguacate como guiño y le vamos a incorporar también el plátano. Pero este plátano es un plátano diverso. Correcto, es plátano macho, de Galdar. De Galdar, de aquí, de nuestra tierra. Miren el colorcito que tiene. Que ahora está en temporada. Y también en tendencia este color. Sí. Así que lo tiene todo. Eso ya está terminado. Esto ya está terminado. Nos falta una cosita. Nos falta una cosita, ¿vale? Nos falta una cosita que lo vamos a terminar con una bolita de pellet de gofio. Hombre, como buen sancocho. Como buen sancocho. Tiene que ver su pellet de gofio. Efectivamente. Pues entonces, aquí veo yo que tienes algo preparado. No sé yo qué decir. ¿Puedo decir que es plátano lo que vemos por ahí? Efectivamente. ¿Agua? También. Y un piquito de azúcar moreno. De azúcar de caña, correcto. De azúcar de caña, pues eso. Yo no lo estoy averiguando, señores. Me lo dijo antes al oído, ¿eh? No se crean. No soy tan experta culinaria. Entonces, con esto vamos a hacer una pellet de gofio. Correcto, sí. Bueno, pues Mari Carmen, que nos queda, por favor, porque ya yo no puedo hablar más porque tengo la boca hecha agua y quiero probar esto ya. ¿Algún toque final? Se me ocurre que quizás, ¿verdad? Un poquito de mojo verde para esa pella por encima. Claro que sí. Listo. Y con esto nos vamos ya directamente a la cata de Kiko y Kata. ¡Qué lugar este tan bonito, Kata, para probar la crema de calabaza que desde luego no ganó la mía! Mira, para quedar bien aquí, tú tienes la mía y yo tengo la tuya. ¿En serio? Sí. Ay, qué buena persona eres, Mari Carmen. Sí, hombre, yo creo que es lo justo, ¿no? Sí. A ver si la comida aquí no se tira, no se desaprovecha. La comida no se tira y las dos cremas están espectaculares, hay que decirlo. Pero una un poquito más sabrosa que la otra, cuando todo es bueno, pues siempre hay una cosita que sobresale. Hemos decorado con semillas de sésamo, ¿vale? También para darle un guiño al, bueno, pues a ese producto asiático, ¿no? Los japoneses cuando empezaron a hacer el poke, ¿vale? Recordemos que es un plato hawaiano, pues transformaron esa receta original con el aceite de soja, ¿vale? Y los semillas de sésamo. ¡Qué rico! Mira, al golpito vamos a probar este poke canario, Kiko, ¿qué te parece la presentación? Sí, pero ¿y esto qué es, mi niña? Eso es para que pruebes tú con palillos. Con palillos, yo tengo poca psicopatricidad fina. El poke ha sido pensado, bueno, yo no he explicado en todo el programa lo que significa poke. Venga, explícala un momento. La palabra poke significa pedacitos pequeñitos. Pedacitos pequeñitos. Pedacitos, efectivamente. Eso es imprescindible para comer con palillos. Efectivamente. Entonces, fíjate que la vieja no la hemos loncheado, sino está troceada en pedacitos pequeñitos, ¿vale? De manera que la podemos disfrutar de gustar con los palillos. Oye, y qué maravilla, además también, este tipo de plátano. Yo creo que es la primera vez que voy a probar un plátano macho rojo de Carla. Bueno, Kiko. Te lo prometo, creo que sí, ¿eh? Vamos, pónmelo bien por lo menos. A ver, mira, uno lo tienes que mantener siempre en un punto. Yo lo, con este aquí, más atrás los palitos, este lo mantienes aquí con los dedos, ¿ves? Aquí lo sujetas, en la parte de atrás. Y este es el que hace de pinza. No me llega, ¿verdad? Eso no vale. No vale. No vale. Mira, mira, lo cojiste, corre, corre. Claro, muy bien. Bravo. ¿Qué tal? Mmm, buenísimo. Que saliera de garbanzos, queda súper bien. Miren cómo ha cambiado del palillo al teléfono ahí. Pero mira qué destreza que tiene ella. Pero que está con un artista con los palillos, ¿eh, Carla? Mi niña, que es una mujer viajada. Disfrutona, disfrutona. Disfrutona de la live. Oye, Mari Carmen, enhorabuena por haber traído esto aquí a Canarias y darnos unos pokés tan deliciosos y haber decidido pasar más allá de una franquicia a hacer algo de nuestra tierra. Sí. La verdad que tengo que reconocer que me siento muy orgullosa. Y debo de hacerlo. Siempre, desde que abrimos este local, nos propusimos ser el restaurante con el mejor poké. Ese fue nuestro objetivo. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Sabemos que son de diferentes colores, tomatito cherry, piña, mango, pues al final la desarrollas un poco haciendo el poké. Sería importante que hubiera más demanda de este tipo de locales para que la gente tenga más conciencia sobre la comida sana, saludable y al final es algo rápido que te puedes llevar a tu casa. Enseguida vamos a conocer qué les parece esta filosofía gastronómica a los padres de la cocinera, a Pilar y a Carlos. Pilar, veo que se han pedido la crema de calabaza que hemos hecho hoy en el programa. ¿Qué le está pareciendo? Esto está riquísimo. Es como la de las abuelas de antes que las hacían y todo muy rico y poca ser. ¿Al final la aprendiz ha igualado a la maestra? La verdad que sí. Esta de las tres hijas que tengo que más se parece a mí. Fuerte, luchadora, trabajadora. La verdad que estoy muy orgullosa y se me cae el lavabo, como suele decir. ¿Por qué tienen que venir aquí a comer una cremita y un poké? Porque es como comer en casa. Es sano todo lo que tiene aquí y es como si estuvieras comiendo en casa. ¿Y esto de comer con los palillos todavía no, verdad? No, de chino todavía no entiendo mucho. Hoy en Como en Casa hemos unido Hawái y Canarias. Primero con una crema de calabaza a modo de reto para la cual tuvimos que cortar y hervir las verduras y triturar hasta lograr la textura ideal. Así se hace un menú muy nuestro, rico y apto para todos los públicos. Posteriormente llegó el turno del poké canario de Mari Carmen, cuya base hemos preparado con papas y batatas ancochadas, una vieja frita al vapor y un mojo verde que se encargó de aliñar esta jugosa combinación. Pero un poké no es nada sin sus toppings. Y este se llevó bien con el plátano, la cebolla roja, la bola de pella de gofio y un aguacate de nuestra tierra. Menudo disfrute saludable el de hoy. Formar parte de Como en Casa para mí es un orgullo, porque significa que estamos haciendo las cosas bien, significa que llegamos a nuestros clientes, que para nosotros es el pilar de nuestro día a día. Un cliente que venga, conozca nuestro restaurante y pueda recomendarlo, para nosotros es lo más importante. Y eso solo se consigue, pues no solo diciéndolo, sino con buena calidad de producto, con un conocimiento del producto y sobre todo disfrutando. A Bora Coffee & Poké Bar nos ha hipnotizado para siempre. Un espacio que invita a comer rico, disfrutando de unos platos nutritivos, naturales y totalmente equilibrados, con productos diversos de una calidad, como la de Mari Carmen, excepcional. Porque hacer de comer después de trabajar en el banco, y de esta manera, para mucha gente, es posible. Y es gracias a ti. Y luego ya te presentamos a ti. Yo me quito entonces. No, 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 tú vas aquí todo el rato, mi niño. Vamos a repetir lo que me dice Sombra, ¿vale? Ay, la puerta, cierra la Kiko. La puerta tiene que cerrarla, sí. 181. Mil euros. ¿Por qué no más que tarde la zanahoria en hacerse? ¿Qué necesitas que darte por ahí? Pregunta. La pobre. Ahora lo hacemos de verdad. ¿Cómo es eso? Yo me adelanté mucho, ¿verdad? Un, dos, tres y... ¡Ahora sí! Vale, chicos, ¿preparados? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias.